El ser humano necesita abastecerse de energía. A nivel mundial el consumo de energía primaria sigue en aumento. De los recursos energéticos empleados para satisfacer la demanda actual, los combustibles fósiles copan hoy día el 86% del total. Esto condiciona todo el sistema energético mundial, ya que aunque se utilizan en todo el planeta, dependen de yacimientos ubicados en zonas geográficas concretas. Vamos a analizar en detalle cada uno de ellos. Comenzando con el petróleo, se puede observar que su consumo mundial sigue en aumento, superando en 2014 los 90 millones de barriles diarios. El mayor consumo se ha producido históricamente en Norteamérica y Europa, aunque en la última década el auge del Pacífico Asiático, que engloba economías emergentes tan potentes como China e India, la ha convertido en la principal región consumidora. Sin embargo, las mayores reservas de petróleo se encuentran en Oriente Medio y en América Central y del Sur. Esto implica la necesidad de intercambios internacionales de petróleo para satisfacer la demanda. Continuamente se está transportando crudo de petróleo por todo el mundo, normalmente por vía marítima, en grandes barcos petroleros, y en menor grado mediante oleoductos. Algo parecido ocurre con el gas natural, que es el combustible fósil con más crecimiento en las últimas décadas. El consumo se concentra nuevamente en Europa, Eurasia y en Norteamérica. Con un incremento notable en el Pacífico Asiático. Aunque nuevamente las mayores reservas se encuentran en Oriente Medio, en este caso destacan también las grandes reservas de gas de Europa e Eurasia, localizadas principalmente en Rusia y las antiguas repúblicas soviéticas. Nuevamente, es necesario que existan intercambios internacionales para satisfacer la demanda, por lo que continuamente se están transportando enormes cantidades de gas natural. El gas se transporta cuando es posible mediante gasoductos, como los que suministran a Europa desde Rusia. Cuando es necesario atravesar océanos, el gas es licuado y transportado por vía marítima, en los denominados buques metaneros. En el caso del carbón, cabe destacar que en los últimos 15 años se ha producido un incremento muy fuerte en su consumo debido a la contribución del sureste asiático, principalmente de China, que ha recurrido a él para cubrir la demanda de electricidad de una economía en fuerte crecimiento. En el resto del mundo, la tendencia es opuesta, con consumos cayendos moderadamente. Respecto a las reservas, es el combustible fósil mejor repartido en el mundo, siendo considerado, en el caso de los países occidentales, una reserva energética estratégica. Ya en otro orden de magnitud, lejos de los combustibles fósiles, tenemos a la energía nuclear y las energías renovables. La energía nuclear se localiza en los países con capacidad tecnológica elevada y es la de menor crecimiento en los últimos 15 años. A pesar de ser una energía que no produce emisiones de efecto invernadero, las dudas de la opinión pública relativas a su seguridad, a la gestión de los residuos radiactivos, a la proliferación del armamento nuclear, además de las grandes inversiones necesarias, son los factores que han contribuido a frenar su desarrollo. Por otro lado, las energías renovables, en especial la solar y la eólica, están viviendo un crecimiento exponencial. Aún así, exceptuando la más madura energía hidráulica, todavía están en cuotas marginales a nivel mundial, tanto en términos de energía primaria como de producción de electricidad. Por último, cabe destacar la energía hidroeléctrica, que en los últimos años ha presentado un crecimiento espectacular en el Pacífico Asiático. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! Gracias.